Vamos a seguir el comentario de Adolfo Pons de la Garza sobre la política en León, que sigue estando ahí independientemente de que los políticos anden en otra cosa. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas. Muy interesante, muy, muy interesante. ¿Qué de todo, Fito? Mira, sobre todo el giro que dio la... El enredo, querrás decir. El enredo, porque ya no es otra cosa, ¿no? El enredo que... El distribuidor vial. En la política relacionado a lo del distribuidor vial y todo por un... A ver, a ver, nomás déjame precisarte algo. Desde hace mucho tiempo en esta ciudad casi toda la política gira en torno a temas inmobiliarios, ¿no te parece? Sí, sí, ya tiene cosas. Pero fíjate algo bien interesante, ¿no? Quizá el mejor acto de campaña que ha tenido Héctor López Antillena fue su tuit. Sí, que manda a 200 diarios y todos intrascendentes. Todo el mundo lo dice, que es una campaña muy, muy... Sosa. ...porífera, gris. Y se le ocurrió montarse en un... A ver, ¿fue idea de él? ¿Fue idea de Fernando García? ¿Fue idea de Miguel Márquez? ¿A ti qué te late en todo esto? A mí sí me hace que Héctor López es muy plano para que se le haya ocurrido a él hacer esa travesura. Sí, no, no, no. O fue idea de sus publicistas, ¿eh? A ver, no tiene buenos publicistas. ¿No será que Fernando García Murguía los buscó directamente? Pudo haber sido. Acuérdate que ya se había filtrado que se iban a reunir el gobernador con Fernando García el día de hoy. Nunca se había dicho la hora, nunca se sabía el lugar. Se filtró y se dijo, lo va a citar, para leerle la cartilla y decirle el asunto de la expropiación del terreno va en serio. O nos arreglamos o nos arreglamos, ¿sí? Pero... Eso no fue el tono de la reunión con Héctor. Héctor salió diciendo no a la expropiación. Así es, pero de alguna forma... ¿No sería el planteamiento o expropiación o te dejas tomar la foto con Héctor López? No... ¿Y te arreglas y dejas que sea Héctor López el gestor? Es que ya ahorita se puede prestar a muchas conjeturas esta situación. Ahora, ¿ves sano que una campaña política se mezcle en decisiones de gobierno de esta manera? No, no es sano. ¿Por qué? Porque ya ahorita se prestaron tanto y está ya tan enredado este asunto que la aparición hoy de Bárbara Botello en la mañana, donde le zorraja con la cubeta a Héctor López Santillana... No, le zorrajó más a Eugenio Martínez. Por eso, con la cubeta y con el trapeador a Eugenio Martínez y con el sacudidor también a Chachis y les pone de todo. Inclusive les dice en una frase que se me queda muy grabada, ellos están actuando por intereses económicos y políticos. Entonces, pues tiene que dejar ya más en claro también ella por qué se refiere a eso cuando ella quiere deslindarse, ella quiere ponerse y decir es que yo lo dejé todo bien, el enredo ya lo hicieron ustedes. Pero ya no queda claro, el terreno era prioridad o no era prioridad para la etapa actual de construcción. Aparentemente se hizo saber siempre que sí era prioridad. Ahora resulta que no es prioritario para esta etapa, ni para la siguiente, sino para una tercera etapa. Es que es para un carril de desaceleración, una gasa, no es para el puente, ¿no? Pero no es para esta etapa de construcción. Así es. Ahora no puedes olvidar un tema. El empresario Fernando García Murguía está combinando también el tema del terreno con un juicio que tiene contra el municipio por un tema del transporte, de pagos de compensaciones por 20 millones de pesos. Que alguien comete ya un error, que alguien lo mete, ese es otro tema. Y a mí sí me queda claro que el municipio o el Javildo está deslindando esos dos temas para poder llegar a decir, bueno, señor Fernando, siéntese a la mesa, pero fíjese que del otro que le debemos los 20 millones o 21 o 30 millones, porque ya también eso no está muy claro cuál es el laudo final del asunto, decirle, ese no lo cobré, nomás fíjese que nos interesa esto. Entonces el señor, digo, dice, oye, espérame tantito, ¿no? Yo vamos a hablar de todo, tú me debes acá 25 y aparte quieres esto, pues destrabame los otros y con mucho gusto cerramos esto. Ahora, aquí hay un tema relevante. Bárbara Botello accedió a la expropiación, a que el municipio planteara el expediente de expropiación, porque eso automáticamente coloca las cosas en la cancha del gobierno del estado. El municipio no puede expropiar solo el gobierno del estado. Solamente. Y el gobierno de los Estados Unidos está en manos del PAN, Miguel Márquez, Bárbara Botello y Miguel Márquez no han tenido la mejor relación a lo largo de los años. De alguna manera Bárbara estaba cediendo la iniciativa a sus adversarios políticos, ¿no? Es lo que permite la entrada ahora de Héctor López. Así es. Y ella ahora empieza a decir que hay intereses de Eugenio y que hay intereses de Chachis, donde se están complicando las cosas, y que el interés de Héctor tiene que ver por su asunto de campaña y político. O sea, si ella lo manda, y si el gobernador, vamos a suponer que el gobernador le dice, oye Héctor, platica con Fernando para ver cómo está este asunto, a ver qué se puede hacer, y tantear el agua a los camotes para no llegar a un enfrentamiento de expropiación como tal, que tampoco no es tan sencillo, ni tan rápido. Entonces, pues a lo mejor así fue, pero ella no debe de quejarse de que se esté interviniendo el gobernador, o que esté interviniendo Héctor, porque ella puso el balón en cancha del gobernador. Ahora, a lo que Bárbara reacciona en la entrevista que dio hoy, vamos a tener aquí más tarde algo de información sobre eso, a la estación, bueno, a Noticiero en línea de Toño Rocha, es a las ocho columnas de la AM de hoy, donde Eugenio Martínez, síndico, tratando de responder a esta intervención de Héctor López Santillana, dice que no es necesaria la expropiación y que de alguna manera Pepe Martínez y Bárbara Botello, en algo que parece una interpretación ya del periódico, engañaron al cabildo, planteando la urgencia de contar con ese predio, que no lo es tanto. Entonces, el asunto tiene muchísimas aristas, por eso Bárbara, más que golpear a Márquez o a López Santillana, que de pasadita menciona que se han tardado mucho, a quien le cobra cuentas en serio es Eugenio Martínez y Aurelio. Y Aurelio, o sea, ese se va hacia ellos dos. Ahora, Fito, el enredo es mayúsculo, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo afecta esto la campaña de Córdoba? ¿Cómo el pleito entre aliados priistas y verdes llevados a estos extremos, pues manda el mensaje de que las alianzas no son buenas porque generan este tipo de problemas? Mira, lo que estaba, y hay que darnos ahora sí cuenta, es que la fractura de lo que es el barbarismo, y ya encabezado por ella misma, en contra de los que son aliados del doctor Córdoba, como es Eugenio y como es Chachis, es total. Entonces, eso sabemos que no van a trabajar juntos. Y al final de cuentas, ella sigue operando y sigue controlando las actividades en la presidencia municipal. De ciertas áreas, ¿no? Pues ahora sí que en las neurálgicas. Tesorería, Secretaría del Ayuntamiento, comunicación social. Y comunicación social, o sea, quieres y quieres algunas para municipales y quieres algunas también de operación de mediano, como puede ser el de desarrollo rural y cosas de ese tipo. Entonces, sí son áreas muy sensibles. No, bueno, pues es toda la administración municipal. Lo único que, digamos, se ha sacado de ese círculo es obra pública, y no tanto, porque sigue ahí el subdirector, Misael Mexicano. Que ese es realmente el operador de ellos. Entonces, hasta que no salga Misael Mexicano, va a dejar de controlar realmente Bárbara Botello. ¿Cuál sería una señal para que pareciera que Villazán está tomando el control? ¿La salida de Pesquera? Yo creo que sí debería de hacerlo así. Si se le corta la cabeza, entre comillas, a Roberto Pesquera, Villazán estaría mandando esa señal de cambio de rumbo, de control de, de asumir el control. Lo que ya todo mundo lo criticó. Así como lo criticaron en un inicio, y lo sigue criticando ahorita, es que ha sido muy pasivo en este tipo de toma de decisiones. Entonces, cuando se alimentaron aquellas ideas de que estaba pactado con Bárbara, que no iba a haber cambios y todo, y que él iba a ser el presidente, entonces ahorita hay muchos que afirman y dicen, ahí está, ¿no? O sea, sí fue cierto, pero tenemos que ver. Ahora, no le queda mucho tiempo de acción tampoco al doctor Villazana. No, 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 esto se va a acabar muy rápido. O sea, realmente... Digamos, en un mes y medio hay alcalde electo. Hay alcalde electo, y el alcalde electo tiene que empezar a actuar. Ahí sí se puede empezar a meter, ya en decisiones. En dos meses debemos de empezar a tener equipos de transición formados. Entonces, sí, que se reúna si es Héctor López, si es José Ángel Córdoba, incluso para ser parejos, si es Ariel Rodríguez, con Fernando García y con quien quiera, ¿no? Pero no en esta etapa en la que son candidatos apenas. En esta etapa de candidatos, ¿no? Porque sí se vio oportunista, Héctor. Se ve que está manejando, ahora sí, el oportunismo del momento. Pero, bueno, ya no más falta que salga Héctor a decir en un tuit que se reunió con el gordo sermeño y que van... ¿A arreglarlo del estadio? Lo del estadio de León, que va a ser otro punto. A ver, pero también hay un tema. Está adquiriendo compromisos muy serios, que tampoco son fáciles de resolver, ¿no? No son. A ver, por ejemplo, Fernando García Morguía, su negocio principal es el transporte, no es el predio ese de seis millones de pesos, que le sirve para las propinas, ¿no? Así es. ¿Qué compromisos está adquiriendo Héctor con uno de los monopolistas del transporte en la ciudad? Fernando García Morguía siempre ha querido que la tarifa única ya no se respete, cobrar las transferencias, no sé cómo le llaman, pasar de una línea a otra, ¿no? Allá hasta donde yo tengo entendido, el acuerdo de la tarifa de transporte vence en diciembre. Eso significa que nos guste o no nos guste, el candidato que gane la elección va a enfrentar un problema de aumento de tarifas. ¿Y le quieren sacar la autorización para cobrar los transbordos? Y vienen los transbordos, y viene lo de la tarifa de los viejitos y de las personas de la tercera edad gratuita, que eso también está entre comillas, digo, está subsidiada porque las pagan, los que pagan la tarifa normal, ¿no? O sea, nadie regala nada aquí. Y menos el pulpo camionero, como le llamábamos en mis tiempos, ¿no? Así es. Entonces, ahí tenemos que ver, y vamos a empezar a ver, un enfrentamiento contra una persona, o contra una empresa que controla quizá, no sé, el 35, 40% del transporte público en León, ¿eh? Bueno, pero lo que sí es un hecho, Fito, y creo que tú lo mencionaste ya, con esto la campaña empieza a subir de tono, a volverse una verdadera pugna política por el poder, y no como estaban, que parecían una quermés, todos muy aburridos y sin mandar señales claras de que en verdad traen hambre de poder, ¿no? Así es. Y hay que ver ahora qué es y qué reacción va a tomar el doctor Córdoba en su propuesta relacionado a lo que es todo este enredo. No a la solución, porque él no se puede subir ahorita a decir, yo también lo voy a solucionar, ¿no? Creo que lo está obligando el doctor López, ¿eh? Así es. A no ser omiso al respecto. ¿No te parece que todo esto empezó también con la ofensiva desatada por Miguel Márquez el martes en su gira de medios? Bueno, es que él ya empezó a tomar acciones y... Como que va asociado todo, ¿no? Va todo y todo va desencadenado. O sea, yo no descarto esa posibilidad de que el gobernador le haya pedido a Héctor López que se reuniera con Fernando García. Yo no la descarto en lo absoluto. Y que de ahí viene todo. Estaremos pendientes, Fito. Pues sí, se puso interesante. Se nos quitó el sueño. Eso sí, nos llama la atención porque desató a los demonios. Y como vimos en la mañana, amanecieron unos muy enojados. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buen fin de semana y nos escuchamos aquí pronto. Te leemos en Zona Franca también, Fito. Buenas tardes. Bueno, vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!